Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitung, yo soy Mario y esta vez estamos ante el tipo de vídeos que más me suele gustar como son los rumores de LEGO Star Wars para el futuro. Esta vez vamos a fijarnos en 2025 desde enero hasta finales de mayo. ¿Y por qué vamos a hacerlo? Porque tenemos actualización en los sets de enero de los que ya hemos hablado, actualizaciones bastante interesantes y sobre todo rumores de mayo como el UCS que podría ser un Slave 1 de Jango Fett y también la vuelta de Plo Koon mediante un set como este, su Starfighter que yo conseguí hace un montón de años cuando salió y que mucha gente está deseando tener una versión actualizada de este set. Antes de ir con los sets y con los rumores queda recordaros que si os gusta este tipo de contenido darle like, suscribirse o un simple comentario que cuando no sabéis qué decir podéis poner un emoji ayudaría un montón a esta comunidad a que sea recomendada y a seguir creciendo y a llegar al objetivo de los 10.000 suscriptores para este mismo año 2024. Nos quedan unos 1.900, no me parece imposible, me parece difícil pero con vuestro apoyo se conseguirá. Además si queréis ir un pasito más allá tenéis los enlaces de afiliado para LEGO y Amazon para cuando hagáis vuestras compras de LEGO y también podéis haceros miembros del canal desde 99 centimos teniendo acceso a el Discord del canal, contenido exclusivo y sorteos de vez en cuando. Vamos a empezar con un repaso rápido de los sets que se rumorea van a salir en enero de 2025, de los que como digo ya hemos hablado en el pasado aunque sí que tenemos nueva información de alguno de ellos. Empezamos por el 75401, Ahsoka Jedi Interceptor, 290 piezas y 45 euros, un rumor que está siendo bastante polémico por su elevado precio para ser un Interceptor con tan pocas piezas y figuras ya que los últimos rumores apuntan a 3 figuras, esto ya lo comentamos en el último vídeo, tendríamos una versión de Ahsoka de Clone Wars, su droide y el retorno de Anakin Skywalker pero con ropajes de la venganza de los Sith en vez de una armadura clon porque hay en algún capítulo que sale con esta ropa, o más en concreto el capítulo en el que sale esta nave. El siguiente rumor y del que tenemos novedades en este vídeo es el 75402 Ark 170 Starfighter, 497 piezas, 70 euros y un presumible downgrade en cuanto a tamaño pero la cantidad de figuras parece que va a ser la misma que en su última versión. Podría parecer que como en 2010 iban a ir por la ruta de optar de tener un Jedi y dos clones, pero el último rumor nos indica lo contrario ya que parece que vamos a recibir 3 clones y un droide. Tendríamos entonces a Oddball, el Capitán Jag, que ya lo recibimos en la versión de 2010 y luego otro piloto clon random pero esta vez sin nombre. A estos 3 clones le tenemos que añadir a R4-P44, el mismo droide que recibimos en 2010. El resto de set que supuestamente vamos a recibir en enero según estos rumores serían el 75403, Grow construible en su cuna, 1048 piezas precio de 100 euros y un set que seguramente sea muy bonito y tengo bastantes ganas de ver, dos Midiscale, que me encanta que esta línea siga hacia adelante vamos a recibir el 75404, Aclamator Midiscale, 450 euros y un precio de 50 euros, mucha gente quería el Benator pero bueno creo que esta también puede ser una opción muy buena y el 75405 Midiscale Home One, 559 piezas y un precio de 70 euros. Set que como digo sigo con bastante curiosidad por las formas de la nave y para finalizar un set de 4 años, el 75410, el Enuno Starfighter de Mandalorian con 92 piezas y 30 euros que espero que pese a que este set no esté hecho para mí sea mejor que los que han ido sacando sus últimos años para 4 años. Pues bien, vamos a empezar por el rumor más grande de mayo o de después de enero y que más ilusión me hace que sería el set UCS del 4 de mayo de 2025 que siempre suele tener un precio de 240 euros y parece que vamos a repetir con el set 75409 Django Slave One que bueno ya sabéis que no se va a llamar Esclavo 1 porque se llamará pues Django Fett Starship pero bueno nos da igual, es el Slave One para nosotros. Podríamos estar ante un modelo fantástico ya que tenemos el ejemplo de la versión de Boba Fett de hace unos años aunque tiene pinta de que no va a tener tantas figuras como ese que tenía unas 4 ya que las figuras rumoreadas van a ser 2 un Django Fett con impresión en los brazos y las piernas y una figura de Boba joven del cual poco se ha aclarado sigo pensando que estamos ante un set con un potencial muy grande. La broma que está circulando es que después de que salga este set UCS esta figura que se rumorea va a ser muy buena con esta impresión en brazos y piernas de Django Fett la vamos a poder recibir o en un mech o en un micro fighter pero dejando de lado esa broma yo sí que creo que podemos estar ante un set UCS bastante bueno que va a ser de los que más venda de los últimos años en este rango de precio de los 240€ y que yo que no tengo ningún set UCS ya que solo tengo un Master Builder que sería la Cantina y que todavía no he podido montar seguramente este sería mi primer set UCS y que además por la fecha en la que sale y las promos de mayo que espero sean buenas no se sabe pero suelen ser un buen aliciente pues puede que lo compre el día de salida. Otro de los que también suena con bastante fuerza pero es más rumor que los otros sería una nueva versión como he dicho al principio de un Starfighter de Plocum ¿Por qué digo que es más rumor que el resto? Porque este rumor que yo sepa todavía no ha sido confirmado por Blade Clicker sí que lo he visto en bastantes sitios entonces parece de momento más una ilusión que el resto donde el UCS sí que parece bastante seguro pero se ha dado en muchos sitios también por lo tanto creo que si con el resto de rumores a lo mejor estamos en un 90% de seguros con las variaciones que puede haber pues yo a este le daría un 80% no tan seguro pero sí que bastante seguro. ¿Qué podríamos esperar de momento? Pues ojalá un Plocum con el mismo droide y creo que este sería un set fantástico para incluir a Wolf y fase 2 lo lleva pidiendo mucho la gente ya tuvimos en ese juego de móvil como un teaser de cómo podría ser creo que ese sería el set perfecto para incluirlo ya veremos qué es lo que pasa porque además si tenemos el set de la venganza de los Sith que sería el Arc 170 este sería un set que emparejaría súper bien sobre todo por esa escena de la orden 66 que podríamos recrear de alguna forma si tenemos ambas naves. Volvemos a tener a la venta a la vez la gama de los mid skill y de los cascos que se han tomado un año de descanso y se decía que esto era por los mid scale o que no vendían tanto que a lo mejor eran gamas o ramas llamadlo como queráis dentro de Star Wars de los 18 años por el rango de precio y es que me llama la atención que el casco rumoreado además para este año sería 75-408 casco de Jango Fett o sea dos sets de Jango Fett no cuando es el aniversario de la guerra de los clones sino cuando es el aniversario de la venganza de los Sith me llama mucho la atención y es que este set como el resto de la serie no vendría con figura y sí que tendría un precio de 80 euros pero la figura de Jango Fett pues la recibimos en el UTS y tan contentos el rumor acerca del logo de Lego Star Wars sigue vivo sería el set 75-407 un set de 18 años y el precio del rumor ha bajado tanto ya que recuerdo que estaba en 100 euros al principio ha bajado 80 y ya no parece que vaya a traer ninguna figura así que a no ser que sea un logo distinto tal vez con construcciones pequeñas imaginaros con alguna nave dentro del logo que se vean como unas estrellas o fuese especial de alguna forma simplemente por el nombre del set y el concepto me parece muy poco atractivo pero ya veremos qué pasa parece que vamos a recibir un set por la segunda temporada de Andor que va a estrenarse en 2025 y me alegra bastante ya que me parece una set muy buena y un poco infravalorada y a la que solo le hicieron un set y además súper caro estaríamos ante el set 75-399 un U-Wing de la temporada 2 de Andor y también va a costar 80 euros pero creo que parece repetirse bastante este año podría ser un remake del set de la peli de Rogue One así que ya veremos si también viene con 5 figuras como aquel ya que sería un puntazo para terminar parece que vamos a recibir un chopper construible en escala con el nuevo R2-D2 que ha salido en marzo de este año si no me falla la memoria sería el set 75-416 teniendo un precio también de 100 euros un set que he visto a bastante gente pedirlo desde hace ya un tiempo y todos estos sets deberían ser de mayo de 2025 o junio ya que no parece que este año vayamos a tener una oleada de marzo y que por eso tenemos una oleada de enero más potente como antiguamente con eso tendríamos todo hemos hecho un buen repaso a la actualidad de los rumores y sobre todo he querido hacerlo cuando ya he visto que fuentes fiables como BrickClicker que suele ser una de mis preferidas han ido corroborando todos estos rumores y aunque como digo no tienen por qué cumplirse al 100% como decimos en España cuando el río suena agua lleva muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí por el apoyo en especial a los miembros del canal cuyo apoyo extra es increíble y como recompensa estáis viendo vuestros nombres aparecer por pantalla y nos veremos si queréis por lo tanto en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós